Ni los petristas le copian con la constituyente. Esta pretensión no cayó bien ni siquiera en las pilas del pacto histórico, así como en círculos académicos y ex-constituyentes. Antonio Navarro Wolf, uno de los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, expresó que no luce necesaria una nueva Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos. El abogado Rodrigo Buprimi opinó que con esto cierta derecha la verá como el asalto a la democracia y cierta izquierda como el inicio de la revolución. En ese ambiente polarizado es muy difícil, casi imposible, como lo ha mostrado Chile, agregó. El analista León Valencia aseguró que el ambiente no está para embarcarse en un proceso constituyente y por lo tanto lo mejor es acudir a las facultades presidenciales para hacer los cambios posibles mediante decretos y directivas y concentrar los esfuerzos en ejecutar el plan de desarrollo aprobado. El senador Iván Cepeda reaccionó a esa posibilidad diciendo que sigue creyendo en la posibilidad de un acuerdo nacional que permita llegar a una salida concertada de los problemas fundamentales del país. Entretanto, el secretario del gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, afirmó que ese ideal se lo puede terminar en una constitución regresiva.